Gracias, migraña desde los seis años. Ok, desvalorización intelectual. ¿Desde qué edad? Seis años. Ok, búscame a quién de los dos, ¿papá y mamá vivías con ellos? No. ¿Con quién viviste? Bueno, viví cuando era niña y ahorita vivo sola. Ok. A los seis años vivía con mi papá y con mi mamá. Terca. ¿Yo? ¿Me dedicabas a decir que sí con tu sonrisa? ¿Te encanta que te den la razón? Sí. Si no te da, te agüitas. Sí. ¿Te molesta? Sí. ¿Con quién me dijiste que vivías? Mamá y papá. Ok. ¿Uno de los dos te cancelaba intelectualmente? Sí. Hay muchas formas de cancelar a alguien intelectualmente. No vas a decir, hijo, estás bien pendejo. Hay quien sí, pero hay quien es más sutil y elegante. ¿Cómo es? Hijo, no lo vayas a tirar, ten cuidado. Mejor yo lo hago. Y por dentro, porque tú estás... También puedes decir, hijo, de verdad, te ayudo, yo lo hago. O también puedes decir, cuando lo hace bien, vaya, hasta que hijo lo haces bien. Eso es también decirle pendejo a un hijo. Claro que sí, con elegancia. Y ya después tú vas en el carro. No, no es tu caso. Estoy bromeando, mi amor, para que no se duerman. Ya ves que ya es tarde. Y eso ya tú le dices, se lo dice uno solo después. Dejar las llaves en el coche. Cierras. Soy un pendejo. Tú mismo se lo confirma a uno. Pero bueno. Bueno, ¿ya ubicaste quién te canceló intelectualmente? No, no es mi caso. No es exactamente lo que te dije, pero ¿hay alguien por ahí que tus ideas no eran las mejores? Sí. ¿A eso es cancelar intelectualmente? Sí. ¿Ya lo tienes ubicado? Sí. Ok. Sentido biológico. Tengo que pensar cómo puedo yo hacer para que mi mamá o mi papá, la persona que te cancelaba, me aceptaba. Y es tu madre, ¿eh? Sí, mi mamá. Sí, lo sé porque te agarraste aquí. Bien. Es tu madre. Mira, aquí el cuerpo me lo dice a mí todo. Aunque luego dice, no, no, y así, no, no. Pero sale. Entonces, ok, bien. Sentido biológico. Voy a subir a sangre a mi cabeza. ¿Sí? Sí. Para pensar mejor cómo puedo hacer que mi mamá me acepte intelectualmente. Y eso la va a llenar de sangre y la va a inflamar. Cuando ya logras que te acepten o que no te acepten, porque el conflicto no es que te acepten, no te acepten. Es pensar cómo lo vas a hacer. Cuando ya viste que no te aceptaron o sí te aceptaron, ya no hay necesidad de estar pensando. Aunque no te hayan aceptado, dices, ya, ya, ya no lo logré. Baja la sangre, pero el cerebro queda inflamado. Y esa es una fase de reparación. Los dolores y las inflamaciones son fase de reparación. Y ese es tu dolor de cabeza. Cuando dejes de esperar que la gente te acepte intelectualmente, se te van tus migrañas. Te quiero. Para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!